El príncipe William ha tomado supuestamente una decisión que está causando sorpresa y generando preguntas. El duque de Cambridge, conocido por su actitud protectora hacia su familia, ha impuesto estrictas restricciones de visitantes para la princesa Kate en medio de su continua lucha contra el cáncer. Esta acción, fundamentada en el deseo de velar por el bienestar de su esposa, ha desencadenado una oleada de especulaciones y debates dentro de círculos reales y más allá. Antes de continuar, por favor tómate un momento para mostrar tu apoyo dando me gusta a este vídeo y suscribiéndote a nuestro canal. La decisión de limitar las visitas a la princesa Kate durante este momento tan desafiante ha sido recibida con una mezcla de apoyo e intriga. Muchos elogian al príncipe William por dar prioridad a la salud y privacidad de su esposa, reconociendo la naturaleza delicada de su condición y los posibles riesgos asociados con una mayor exposición. Por otro lado, algunos plantean dudas sobre el alcance de las restricciones y el posible impacto en el bienestar emocional y la red de apoyo de Kate. Fuentes cercanas a la pareja real han indicado que la decisión del príncipe William surge de una profunda preocupación por la salud física y emocional de la princesa Kate. Enfrentarse a una enfermedad grave como el cáncer sin duda supone una experiencia difícil y agotadora, y el estrés adicional de visitantes constantes podría empeorar una situación ya desafiante. Al limitar el acceso a unas pocas personas seleccionadas, el príncipe William busca crear un ambiente tranquilo y propicio para la recuperación y el tratamiento de Kate. El aspecto sorprendente de esta decisión radica no sólo en su severidad, sino también en las implicaciones que tiene para los protocolos reales y las expectativas públicas. La familia real británica no es ajena a la escrutinio público y la especulación, con cada decisión y acción sometida a un intenso análisis. En este caso, la restricción de visitas a la princesa Kate plantea preguntas sobre el equilibrio entre la privacidad personal y la responsabilidad pública, especialmente en asuntos tan delicados como la salud y el bienestar familiar. Si bien los detalles de las restricciones de visitantes siguen siendo en su mayoría desconocidos, está claro que el enfoque principal del príncipe William es garantizar el mejor cuidado y apoyo posible para su esposa durante este difícil periodo. La pareja, conocida por su fuerte vínculo y mutuo respeto, está atravesando esta etapa desafiante con gracia y determinación, encontrando fuerza el uno en el otro y en su círculo íntimo de familiares y amigos. A medida que la historia se desarrolla y se conocen más detalles, el público se ve obligado a reflexionar sobre las complejidades de equilibrar la privacidad personal con el interés público, especialmente en asuntos tan sensibles como la salud y las luchas familiares. La sorprendente razón del príncipe William para restringir las visitas a la princesa Kate en medio de su batalla contra el cáncer arroja luz sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas en el ojo público y los límites a los que pueden llegar para proteger a sus seres queridos en tiempos de crisis.